El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, anuncia que durante este año 2023 se abrirán en Almería 23 nuevos puntos dentro de la red Vuela. La red Vuela son los antiguos centros Guadalinfo en cada una de las poblaciones que estamos convirtiendo, bueno, simplemente la red Guadalinfo de la época anterior en una red supuestamente de servicios digitales, pero que no tenían ni wifi, con lo cual imagínense las capacidades. Hoy estamos transformando esos centros en auténticos servicios avanzados, tecnológicos para la ciudadanía. Sanz ha explicado que son una especie de minijuntas que pretenden instalarse en cada pueblo de Andalucía y que además de enseñar a la ciudadanía las herramientas digitales... Queremos también poner en marcha en esos centros una zona de gestión administrativa de todos los procedimientos de la Junta de Andalucía y de cualquier administración. Es decir, tú yendo desde cualquier pueblo a ese centro de la Junta de Andalucía tú puedes gestionar cualquier tipo de trámite. Aparte de poder realizar trámites administrativos, los centros contarán con zonas de teletrabajo, teleasistencia, telemedicina, atención financiera y de servicios públicos como educativos o judiciales. Y además en estos centros, pues para de cara a las empresas, pues existen servicios de instrumentos de domótica, de robótica, drones, impresoras 3D, gafas de realidad aumentadas. Es decir, es un mundo apasionante para poder trabajar y para poder mejorar tus condiciones de vida. De los 23 nuevos puntos en la provincia de Almería, 18 ya están confirmados. La idea de la Junta de Andalucía es que en unos años el plan Vuela alcance el 100% de los municipios.